Se viene Peñarol con Canovio, se metió al área, va el disparo Y estaba todo invalidado allí cuando buscaba Canovio El árbitro Stojic que termina cobrando una mano, no Termina cobrando una mano Stojic Cuando paraba la pelota, Canovio está cobrando Favorable a Peñarol, dio penal Stojic A ver que terminó cobrando el árbitro, lo cierto Que están cobrando una mano de un jugador de Liverpool Hay pelota para Peñarol, me deja la duda si fue penal o no La repetición te digo Nico, me pareció que sí que dio en la mano Pero me pareció también que dio en la mano del jugador de Peñarol No lo sé muy bien, hay una discusión tremenda El jugador intenta sacar la mano para que no le dé el balón Lo cierto que sí le pega y bueno, no hay penales ni penalitos Si es penal es penal y punto, por ahora hay una discusión tremenda Ayer lo hubo en el partido de Nacional, otra es la historia hoy Aparentemente protagonista, otra vez el bar Bueno, penal entonces para Peñarol Veremos si termina resolviendo algo el bar Ostohic por lo pronto cobró penal para el equipo Carronero, estamos en zona de cuentos de este primer tiempo Hay penal que favorece a Peñarol Carnicería modelo, atendida por el cirujano de la carne En Requena y Chana Los esperamos en la esquina de los profesionales de la carne Envíos al 2-444-41-098-881-497 No es injusticia, no, esto es tremendo porque el jugador quiso defender la pelota Es verdad, tiene razón, el árbitro fue penal y es favorable a Peñarol Lo cierto que intentó sacar la mano, estaba un poco despegada Es verdad, de los 12 pasos entonces tiene la chance el Carbonero Atención porque se prepara para darle Pablo Cepelini Estamos en zona de descuentos 47 minutos de este primer tiempo En el arco Lentinelli Buscando evitar lo que pueda ser El primer grito de gol de Peñarol Esta tarde noche aquí en el campeón del siglo Atención porque va a dar la orden El árbitro Esteban Ostohic Se prepara para darle Pablo Cepelini 47 minutos y medio Va a llegar el número 8 Busca el primero Peñarol Viene Cepelini, tiró ¡Gol! 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 De Peñarol, Cepelini Cepelini de penal Lo remató contra el palo izquierdo del arquero Bien definido, inatajable para el guardameta Sebastián Lentinelli Y Peñarol en el cierre del primer tiempo En un partido Que no había sido lindo en estos primeros 45 minutos Pero Peñarol había estado mejor en los minutos finales Encuentra este penal para pasar en ventaja Pablo Cepelini ¡Gana el Carrebonero 1 a 0 en el campeón del siglo! Relata Nicolás Barreto Y llegó el gol de Peñarol De los 12 pasos Casi se había cobrado penal contra Canovio Y no lo fue En esta ocasión el VAR Le dijo que sí, que tenía razón Fue penal Y no le importó para nada Cepelini Remató con alma y vida Y decretó el primer tanto 20 minutos constante Acechaba al arco de Liverpool Peñarol llegaba con más claridad Pero no podía convertir Y el VAR Le dio la chance Para que se fuera el Carrebonero Al descanso En ganancia 1 a 0 Gol número 7 en el torneo Para el jugador aurinero Pablo Cepelini Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Y con el penal